El presidente López Obrador insistió esta mañana que la Auditoría Superior de la Federación hizo el ridículo al dar a conocer informes de la cuenta pública con errores. El presidente habló de que se haga una limpia y no quiso opinar sobre si el auditor David Colminares debe renunciar o no, o pues bueno, en todo caso, permanecer en el cargo. Solo dijo esto. Yo pienso que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo la investigación, corresponde a ellos y sí, por el bien del país, es importante que se investigue y que se limpie si es necesario, que sí lo es, porque esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, entonces a los responsables de esa institución. Entonces, tiene que haber algo, pero que sea la Cámara de Diputados. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches, buen fin de semana. Que le vaya muy bien.